Con el equipo, pues, siempre teníamos que hacer las cosas bien, ¿no? Buscar una etapa o estar ahí en la general, pues, al principio, ¿no? Y, bueno, como nos hemos preparado, pues, las piernas nos acompañaron, las fuerzas. Y, pues, fue algo sorprendente, ¿no? Porque pude estar con los mejores al final, ¿no? Y vestirme de blanco, que eso me motiva mucho, ¿no? Fue una alegre inmensa, ¿no? Ir con esos grandes corredores al final, ver ahí a un Jace, a un Kyokarti, a un Bilbao. Pues, eso era una emoción a mí, era un sueño que yo estaba cumpliendo. Antes miraba por la televisión a esos corredores y mirar que yo estoy ahí con ellos subiendo. Entonces, eso me da confianza, ¿no? Que yo puedo estar con los mejores, ¿eh? He cogido un poco más de confianza en Tour de Alpes. Sé que yo puedo estar con los mejores y, entonces, ahora estoy con una más grande confianza. El anterior año fue muy duro para mí. Correr una gran vuelta, era mi primera gran vuelta. Eran 21 días, pues, sobre todo aprendí mucho, ¿no? El año anterior. Bueno, pues, este año, pues, mi objetivo es diferente, ¿no? Quiero estar ahí adelante, quiero estar con los mejores y, pues, sobre todo mi objetivo personal es buscar una etapa, ¿no? Que ya lo he venido diciendo y, pues, he trabajado duro, me he preparado de la mejor manera y, pues, esperemos que la suerte también nos acompañe un poco porque es ciclismo y no sabemos lo que pueda pasar, ¿no? Revisando los perfiles de las etapas, Alexander, la última semana tiene como cinco etapas de alta montaña, durísimas. ¿Esas son algunas? Sí, yo creo que esperaré la última semana. Tal vez en la primera semana estaré un poco más tranquilo mirando los objetivos que tengo, ¿no? Entonces, creo que tal vez Alexander Cepeda no aparezca mucho en las primeras semanas, ¿no? Pero luego, en la última semana, intentaré buscar siempre estar adelante, ¿no? La idea es ganar una etapa de montaña, ¿no? ¿Tiene visto alguna en específico, Alexander, alguna que le guste, que se adapte a su perfil? En la última semana hay muchas, ¿no?, que se pueden adaptar, pero en la última semana creo que estaremos buscando estar siempre ahí adelante en la fuga, luchar por estar en la fuga, buscar siempre la fuga en la última semana, estar siempre adelante porque sabemos que si lo intentamos lo podemos conseguir, ¿no?